Estuviste un poco picante en redes, con ese comentario, con esos emojis que pusiste cuando robaron lo del tuit del Kun Agüero. ¿Lo querés contar? ¿Qué pasó? Sí, claro. A ver, yo soy una persona que si hubiese querido tener prensa con estas cosas, es decir, cosas, ¿sabes la cantidad de cosas que hubiese podido contar? Me parece que justamente yo no soy de ese estilo de persona, es una amiga mía, no es un comentario que vi en redes y me colgué, es una amiga mía que constantemente pone cosas sobre sus malas experiencias amorosas y yo no sabía que tenían registrada esa frase como que era de él, me parece que no, me parece que un vuelo decimos, yo lo vivo diciendo y ni enterada de lo que pasaba. ¿Qué era por lo de Lali y todo eso? Imagínate, me separé hace 80.500 años, ni tengo idea si tuvo un hijo, no tengo idea, no me interesa tampoco, tal vez en aquel momento cuando me separé sí me fijaba, hoy ya no, estoy enamorada, estoy bien. Y la verdad es que cuando me di cuenta de qué era, dije, uy, la puta madre, ¿por qué me meto en esto? Pero fue sin querer y no tendría por qué arrepentirme, me parece que la gente tiene que relajar un poco más, porque se hace en una gran película de que alguien después de 20 años de haberse peleado sigue sin soltar, es una boludez, al menos no es mi caso. ¿O también podrías hacer una humorada respecto de tu ex y tampoco tendría nada de malo? Sí, pero yo no es mi estilo de verdad, porque ¿sabés las cosas que tengo guardadas? Que si quería me sentaba y tenía un montón de prensa acá y en cualquier lado, no es mi estilo, no me interesa, siempre fui muy reservada con ese tema y la verdad es que después de tantos años no me voy a meter en eso. La verdad es que no, no tenía nada que ver con él, yo no entendí que tal vez el bue es algo que están usando por eso, no lo sabía, estoy en otra, estoy trabajando, ensayando y la verdad que no me interesa. No fue mi intención, pero no tengo por qué pedir disculpas de algo que no fue mi intención hacerlo, así que quien lo quiera creer bien y si no, que siga su camino. ¿Guardás buenos recuerdos de esa relación hoy que ya pasó el tiempo? Mira, cuando apenas estaba todo fresco, ni siquiera salí a hablar y menos lo voy a salir a hacer ahora, yo ni siquiera nombro a la gente porque no me gusta que haya un título, ¿viste cómo se va? Por ahí no decís nada y el título es Karina, se refirió a la verdad que no me interesa, son cosas pasadas que no me generan interés de verdad. ¡Gracias!